Entrevistas EBTV Continuamos profundizando en temas migratorios porque hay cambios inminentes que ya fueron realizados y que dentro de poco van a entrar en vigencia acá en Estados Unidos. Se está pues de alguna manera haciendo más continuo las dificultades para llevar los procesos migratorios de manera rápida, no solo los lapsos sino también las exigencias que está pidiendo el Departamento de Migración. En torno a este tema estamos conversando con Víctor Badel, quien es abogado especialista en el área migratoria y justamente tratando de detallar sobre estos cambios que se vienen para el próximo 11 de septiembre. Se habla de que actualmente ya la situación venía pues haciéndose más dificultosa incluso con los plazos que daban migración a los solicitantes cuando tenían que recapitular o de alguna manera justificar su caso. Coréntanos sobre esos lapsos. Sí, por lo general veíamos que teníamos entre 60 y 87 días para responder, es decir, para enviar información adicional. Recientemente, Rainer, incluso para sorpresa nuestra y de alguna manera contradictorio, a veces hemos recibido cartas que dicen usted tiene hasta tal fecha, cuando sacas la cuenta son 87 días y cuando nos metemos en el sistema online dice que nada más tenemos 30 días para responder. Entonces hay que estar muy atentos en cuanto a las fechas para asegurarse que la información que te hayan pedido sea enviada y recibida antes del lapso. De hecho, como recomendación, Rainer, y es práctica en la firma, es que todo lo que uno envíe a inmigración tiene que ir con un número de tracking para asegurarse cuándo fue recibido y evitar así poder que el servicio de inmigración en un futuro nos diga no lo recibieron. No, fue recibido. Correcto. Ahora, también en lo que, o sea, el impacto que ha generado esta noticia en los medios de comunicación y he visto también en redes sociales como las personas preguntan constantemente detalles de esto, obviamente por temor a qué es lo que va a ocurrir. En el caso de ciudadanos americanos que quieren solicitar a familiares, que quisieran pues introducirlo pronto y temen que los pues pueda agarrar estos cambios del 11 de septiembre. ¿De qué manera los afecta? He visto en algunos medios donde se hace hincapié a ese tipo de solicitudes, son estas más, pues de alguna manera, tienen más probabilidades de que sean denegadas por estos criterios que se han pues incrementado. Bueno, a partir del 11 de septiembre, o sea, las solicitudes que se reciben posterior al 11 de septiembre son las que ya no van a tener la posibilidad de que uno pueda complementar o uno pueda corregir, ¿ok? Y todo lo que se presente antes va a seguir siendo igual. Los ciudadanos americanos que deseen solicitar a algunos familiares directos, entiéndase por familiares directos, un ciudadano americano puede pedir sin esperar ningún momento, ni plazos, ni tiempos, ni nada. Son padres, esposos o esposas e hijos menores de 21 años, ¿ok? Esos son familiares directos, eso se va a poder seguir haciendo. Recientemente, Reyné, se presentó un proyecto de ley promovido por dos senadores que lo hizo, de hecho, de manera pública el presidente Trump. Eso para mí no creo que vaya a tener cabida en el Congreso. Ese proyecto de ley reduce el número de personas que se les va a otorgar un green card anualmente, ¿ok? Hoy en día anualmente se otorgan aproximadamente un millón de green cards o de residencias. Este proyecto de ley prevé un montón de cambios, entre ellos un sistema de puntajes. Es correcto. El que la persona, por ejemplo, si tiene un PHD, entonces tiene más puntajes. El llamado sistema del mérito, ¿no? Correcto. Que es lo que propone Trump, de que la gente pueda accesar a un estatus legal, pues sí, tiene unos méritos que lo acrediten como tal. Pero tú crees que esto es viable y además de esto, ¿de qué manera se puede materializar otro gran temor de la comunidad inmigrante? Que regulen lo que comentabas, la migración en cadena, que es que ciudadanos puedan pedir a sus familiares. Yo lo veo muy difícil, Reyné, y te lo digo con toda la seriedad del mundo. Para mí esto es un tema mediático. Como sabemos, Trump cuando se ve abajo en los medios, entonces trata de hacer algo que su masa o su masa votante se siente identificada con él y trata de hacer una presentación que de alguna manera lo ponga en una mejor posición. Sin embargo, yo no creo que esto vaya a pasar como ley. Creo que, y en política, Reyné, sabes que dos más dos no necesariamente es cuatro. Pero es muy probable que esto sea utilizado para algún tipo de negociación y alguna flexibilización para que se modifiquen otras cosas. Pero yo en lo personal no creo que esto vaya a pasar. Es muy difícil, no cuentan con el número de votos en el Congreso para que sea así. Pero asusta el hecho de que piensen de esa manera, de que piensen de que hay ciudadanos o personas de diversas categorías. Y no es así, todos somos igual ante la ley. ¿Por qué me vas a evaluar mejor a quien hablo el idioma versus quien no lo habla, por ejemplo? Sí, además que quizás es un poco subjetivo crear esos estándares para valorar a las personas, como tú dices, por su background o por su preparación. Pero, Víctor, también quisiera preguntarte sobre cómo ves el futuro a mediano plazo en medio de toda esta ola de cambios, pero tendencia clave que ha mostrado el gobierno del presidente Trump de limitar por todos los cercos la migración, de dificultar los procesos, los plazos. ¿Es un camino cada vez más difícil para el inmigrante que quizás está todavía fuera de los Estados Unidos y tiene planes de venir y aún no lo ha concretado? Total, para mí, obviamente como abogado es importante recomendar siempre que la gente se asesore bien, porque evidentemente vemos también abusos, vemos personas que preparan peticiones sin fundamento, etcétera, etcétera. Entonces, que la gente evalúe bien antes de que hagan una petición, sea negada, lo que signifique que se gastó un dinero, que se perdió un tiempo y que además, como te explicaba, pongas a riesgo el que seas deportado por un juez de inmigración. En líneas generales, yo creo que esto no va a tener cabida. En líneas generales, pienso también que desde el punto de vista económico no va a ser bueno para los Estados Unidos, porque todos sabemos lo que los inmigrantes realmente aportamos. Cuando ves los porcentajes de personas que realmente vienen a los Estados Unidos y no tienen esos niveles educativos, son beneficiosos para los Estados Unidos. Me estoy hablando de las personas que hacen el trabajo que nadie quiere hacer, el trabajo de recoger frutos, de sembrar, de limpiar, de construir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, lamentablemente, ese apriete que él lo ve como una cuestión totalmente mediática, yo creo que va a afectar negativamente a la economía de los Estados Unidos en un futuro. Una de esas preocupaciones que más afecta es, volviendo a ese detalle, el hecho de que puedas pasar de un solicitante a una persona juzgada por acá y que incluso puedas terminar siendo deportado. Quisiera que al regreso me dieras más detalles de qué manera una persona debería defenderse ante un juicio, si ese es el caso, si a alguna persona le está ocurriendo en estos momentos. Nosotros hacemos una nueva pausa. No se despeguen. Esto es Entrevistas EBTV. Entrevistas EBTV.